De inmediato una comunicación internacional con Estados Unidos, allí gentilmente nos atiende el doctor Osvaldo de Rivero, ex embajador de Perú en los Estados Unidos, representante de Perú ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Qué gusto es hablarle embajador Osvaldo de Rivero, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, me encanta estar en contacto con ustedes, así que me tienen a sus órdenes. Además, lo molestamos porque usted conoce muy de cerca todo el panorama político en los Estados Unidos, y hoy se centra la atención con el anuncio formulado ayer por el presidente Joe Biden, anunció formalmente que está retirando su candidatura a ir a la reelección, en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. ¿Cómo está mirando este panorama? ¿Cómo esto, de una u otra manera, qué implicancia puede tener en las elecciones de noviembre próximo? Mire, yo he tenido una relación especial con el presidente Biden, razones así de familia, familia, ¿no? Y él ha hecho bien en retirarse porque claramente no estaba en condiciones de someterse a una batalla que es terrible en Estados Unidos por la presidencia de la República de los Estados Unidos. La situación actualmente en los Estados Unidos es una situación de división política muy fuerte, creo que nunca ha habido en la historia de Estados Unidos algo así, ¿no? Sobre todo esta crisis política de los Estados Unidos se ve porque el Congreso no puede funcionar casi, porque en vez de ser adversarios antes de los republicanos y los demócratas, eran adversarios, no eran enemigos, nunca han sido enemigos hasta ahora, ahora son enemigos. Desde que llegó Trump, Trump ve la cosa como una guerra que tiene que destrozar al adversario y lo trata como enemigo prácticamente. Y hasta dónde llega eso, que ayer, antes de ayer, Biden se le mandó un mensaje a Trump diciendo que él sentía mucho lo que le había pasado, este atentado contra su vida. Y Trump me contestó, yo eres un político y el peor presidente de los Estados Unidos. así, ¿no? Y no quiero hablar contigo. Increíble. Increíble. Increíble, inclusive. Eso es lo que en la política americana hoy día no hay gente más. O sea, se perdió la caballerosidad, se perdió el estilo, el talante democrático. Toda la cosa, ¿no es cierto? Actualmente es una desgracia esto. Y lo peor que está pasando, y lo peor que puede pasar esta división de los Estados Unidos, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el modelo de lo que deben ser las Corte Suprema en todo el mundo democrático, por lo menos, ¿no? Se ha politizado. Se ha politizado y como el presidente de los Estados Unidos nombra al Supremo, antes de irse, nombró la mayoría de los jueces, los nombró él. Y esos jueces están trabajando a baile. Hay una cosa que se ve en los países del desarrollo, en Perú y todas esas cosas, que aquí ya está contagiado de eso. Y esto, esta politización de la Corte Suprema de los Estados Unidos, demuestra, les digo ustedes, de una manera terrible. Porque han declarado que desde ahora en adelante el presidente de los Estados Unidos tiene una inmunidad para siempre. Es decir, lo han convertido en un monarca. Han ido contra toda la constitución de los Estados Unidos, pero dicen, nadie está en los Estados Unidos sobre la ley. Todos los americanos deben estar debajo de la ley. Y ahora el presidente de los Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con la ley. Él hace la ley. Lo han nombrado una inmunidad. Es decir, un personaje que no se puede tocar absolutamente. Y así es como puede entrar, si entra Trump, así es como puede entrar Trump. Embajador. Prácticamente los Estados Unidos se perderían en este momento el nombre democrático. Embajador de Rivero, usted mencionaba hace unos momentos de su cercanía. Usted conoce al presidente Biden. ¿Ha tenido oportunidad de conversar respecto a su reelección y también a la posibilidad que en algún momento ya se barajaba en los Estados Unidos de su retiro, de su renuncia? No, no, esta es Zapa, no, porque él tuvo una relación conmigo, porque mi esposa es miembro del Partido de Moja. ¿Ya? Sí, sí, bueno, nos casamos hace años, ¿no? Claro. Y ayudó mucho a Biden al ser mentido. Por eso nos dio un trato especial a mí, como embajador de los Estados Unidos, tenía mi acceso al presidente. Bueno, eso se terminó porque con este gobierno yo no quiero representarlo nunca. Absolutamente. Bueno, y por eso es triste todo esto, ¿no? Porque todo esto comenzó, pues, en un problema extraño. Ram es un hombre que solamente piensa, ¿qué puedo decir?, en lo que da dinero. Es un tipo, sí, prácticamente, a él no le interesa la parte económica, sino la financiera. Wall Street. Es un hombre así, y además es un hombre, como podríamos decir, que lo han calificado más de 50 psiquiatras de Estados Unidos de ser un tipo, este, lo que nos llaman, este, esta enfermedad, una enfermedad que, una enfermedad que lo bautizan como un, este, hombre verdaderamente narciso, es narciso, ¿no?, es narciso valigno. Es decir, un hombre que solamente cree en él, trabaja con él, va a ser presidente para saber, él hacer lo que quiera. O sea, ha hecho que la Sorte Suprema lo declare inmune. O sea, ahora ya, todas las sentencias que hicieron los jueces, hace poco, ¿no?, contra él, y que tenían que ponerle una sentencia más o menos de tres años de cárcel, no se va a hacer. Ahora, ¿cómo mira usted ya el escenario de noviembre próximo? El propio Biden ha indicado que él respaldaría una candidatura de Kamala Harris, que es la vicepresidenta actual, ¿no? ¿Cómo mira un escenario, una posibilidad de una confrontación ya entre Kamala Harris y Donald Trump? ¿Favorece más esto a Trump o favorece más a los demócratas, en este caso teniendo como candidato a Kamala Harris? Kamala Harris es una mujer muy, ¿cómo se puede hasta decir?, violenta, ¿no? Es una buena tipa que sabe defenderse, no se va a... Trump va a tratar de tratarla como a Hillary Clinton, ¿no? No va a poder hacer esto, puede ser muy fuerte en ese sentido, y es fuerte con conexiones también. Ya tiene 70 millones de dólares para su campaña, ¿no? Y tiene él, bueno, pero en todo caso, hasta ahora, el presidente Biden la ha nominado, pero él no tiene derecho a nombrarla. en el ticket que va a venir con el próximo presidente de Estados Unidos, su demócrata, si es que sale, ¿no? y entonces tiene que haber elecciones dentro del partido demócrata para no que quede nominada, sino que quede representada como candidata a la presidencia de los Estados Unidos y ahí escoja su vicepresidente. Eso no ha llegado todavía a ser eso. Pero hay división en el partido demócrata que generalmente está liderada por el sobrino de Kennedy, que es más antes Kennedy, ¿no? que está atacando a la señora de la señora de la señora de la señora y veremos qué pasa, ¿no? Porque hay una gran parte del partido que dice hay que votar a nuestro, ¿quién va a ser? No podemos atentar solamente porque la han nominado, nominada es el pedido que nos siga, porque en fin también hay una serie de choques internos en el partido demócrata, ¿no? y tienen que esperar eso. Que se arregle, que se vote en el partido demócrata y ella escoja su vicepresidente. Entonces, desde ese momento, ella entra a luchar contra Trump, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿estas elecciones van a ser más polarizadas, considera usted? Así, de acuerdo al estilo que está manejando Donald Trump, al enfrentamiento, a la confrontación, y como usted dice, ya se perdió ese concepto de Yeltenman de la política, como usted decía. No, sí, Trump está fortalecido, porque como ustedes saben, ¿no? Hay una tendencia evangélica en los Estados Unidos, los que son ellos locos, increíbles, ¿no? Porque creen que vean a Jesús, a la Virgen, no sé. Y que ha dicho, pues, que el atentado contra Trump, Dios lo protegeó. Solamente es un rasguño en la oreja y otro en la mejilla, con una bala de guerra automática, ¿no? M-15. Entonces, este Trump está explotando eso también, ¿no? El milagro de Trump, ¿no? Por supuesto que hay un montón de gente en Estados Unidos que son laicos y no aceptan, pues, que la iglesia y el Estado se ocultan, ¿no? En este caso, las iglesias evangélicas. Entonces, que va a haber una lucha fuerte también en ese aspecto, ¿no? El otro aspecto es, este... Va a haber, este... Mucho dinero que se va a dar, ya por la... ¿Cómo se llama? La señora también ya tiene 70 millones de dólares para su campaña. Y el Trump tendrá un poco más, ¿no? O sea que... O sea, eso es una campaña millonaria. Una campaña millonaria, la de noviembre próximo. Ah, sí, bueno. Bueno, en Estados Unidos hay democracia con plutocracia, ¿no? Porque si tú no tienes por lo menos 20 millones, ahora no puedes candidatear a ser presidente. No te alcanza. Y es una forma no tanto democrática, sino plutocrática. O sea, lo que diría Sócrates, el reino del dinero, en la democracia. Es demócrata, pero está a los momentos también en Sócrates. ¿No? Así es una cosa. Embajador, y el otro tema es las relaciones internacionales de Estados Unidos. Un momento bastante delicado, ¿no? Con el tema ruso, con el tema de Ucrania con Rusia, las relaciones con China. ¿Cómo se van a manejar eventualmente un gobierno de Trump o eventualmente un gobierno demócrata, no? En esto es interesante la posición de esto, la posición de Trump. Trump, como la empresa de dinero, quiere tener buenas relaciones con Rusia, porque Rusia es un país riquísimo en minerales, en petróleo, en gas, en granos, en comida, ¿no? Lo ha mostrado. Las sanciones han hecho cojillas, sanciones que le han puesto a Estados Unidos. Y Trump, que solamente ve las cosas de esos negocios, además ha tenido relaciones con Putin. Trump, Trump y Putin, Trump le consiguió a Putin el casero en el pueblo inmune. La reina del universo, se dirige a la mejor, la mujer más bella universal, se inocó, se lo hicieron. O sea, desde ahí viene, como una buena chica, la conexión que tiene, nadie lo dice, pero Trump tiene con Putin. Y nunca, y lo considera, lo respeta. Y seguro Trump va a decir, ya lo dijo, yo en 24 horas termino con esa guerra incendida, incendida innecesaria de Estados Unidos a través de Ucrania con Rusia. Es una guerra por proxy, ¿no? O sea, por alguien. Quienes mueren ahí son los ucranianos, los americanos no mueren. Es guerra directa con Rusia. Los ucranianos mueren porque los matan los rusos. Y los americanos les dan armas, y esas armas las usan, las destruyen los rusos. Ya prácticamente no hay ejército ya ucraniano. Como decían los franceses, irónicamente, los ucranianos que en Estados Unidos están luchando hasta el último ucraniano. Bueno, yo creo que lo primero que va a hacer va a ser un arquitecto internacional, un cese de fuego, una negociación, ¿no? En que Rusia puede ganar mucho porque Rusia lo que ha hecho es tomar las zonas donde había rusos, y se llamaba el ruso, que fueron invadidas con Ucrania. Y esa fue la cuestión de la guerra, no solamente la invasión de Ucrania como un loco, sino que tomaron, pues, todas las zonas donde había mayorías étnicas rusas. Por eso a él le llama operación especial. Eso no es una invasión, porque una invasión implica que se queden para siempre, ¿no? Gobernando Ucrania, no. Ellos quieren salvar, y ya la salvaron, porque el Estado ahora está ganando la guerra, todas las regiones rusas, étnicamente rusas, están ahora ya en Rusia, en la Rusia. La negociación va a ser difícil, porque no sé si los ucranianos van a aceptar eso. Pero, en todas maneras, no va a continuar una guerra ni por Ucrania ni por Rusia. La consideran necesaria. Y en eso tiene razón. En eso creo que también aquí la gente está cansada de la guerra de Ucrania. Millones de millones, millones de dólares. Además, han hecho negocio, porque han encontrado que montones de esos millones y millones de dólares han pasado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, y muchos de esos millones no se encuentran ya. Muy bien, embajador Osvaldo de Rivera, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Rete de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Salud. Igualmente, a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.